Bien, muy bien. En realidad eso no sirvió para nada, pero se puede hacer, así que ¿por qué no? Ya casi llegamos. Ok, aquí está la mamá de Mario, María. Ella tiene un montón de cartas que te llegaron mientras no estabas. Todo es basura, pero debes aceptarlo. Ok, dile que pronto vendrás a casa a comer, pero que tu horario es una locura. Y van a retroceder un poco hasta ese bote de basura donde vacían sus cartas. Ok, ok, aquí viene, aquí viene. Vean esa puerta, la atraviesan y van a llegar a este cuarto secreto. Esto es lo más loco, ahí hay dos monedas. Las van a tomar y con ellas van a compensar las dos monedas que le dieron al Koopa de la camioneta. Y es todo. No hay forma de salir de la habitación, así que tienen que resetear el juego. Muy bien amigos, nos vemos en la siguiente.